Bienvenidos a nuestro Salón BIM y bienvenida nuevamente y ojalá la tengamos muy seguido a la querida Soledad Viñola. Muy buenas noches. Muchas gracias, es un gusto estar con vos. Pero vos sabés siempre que vos... yo hablo toda la noche con vos, pero acá estamos como se dice en los tiempos televisivos. Y quiero dos temas. A ver. Finalmente, ciclo de la SADE en la biblioteca Rivadavia, que ya hablamos de esta reunión con Claudio y Portilla. ¿Tienen previsto...? Hasta noviembre, uno por mes. Un autor por mes. Y el año que viene... Seguimos, si Dios quiere, sí. Es recomendable. El horario por ahí para mucha gente no es muy adaptable. Es que en el horario dependemos de la biblioteca y de los horarios de sus empleados. Que atienden muy bien. Atienden muy bien, sí. Y parece que les gusta porque ya... Sí, Claudio, ¿viste? Sí, Claudio. Divinos los dos. Bueno, recomendable. Por ahí es más recomendable con un escritor o escritora que otro. Pero eso es subjetivo. En realidad la idea del ciclo es representar todas las vertientes literarias que hay en los escritores de Junín y todas las edades. Pasaron Florencia Báez, Nancy Cabnepa, Claudio Portilla y Luciano Toledo. Y ahora se viene otra joven mujer. ¿Sí? Sí. No la confirmo todavía porque me falta que me den... Muy ecléctico. Sí, ecléctico. Pueden ir los jóvenes, pueden ir los no tan jóvenes. Exacto. Los inclusivos, los exclusivos. Así es. Es mostrar todo y representar la ciudad. Nosotros lo promocionamos siempre. Háganos caso. Vamos a hablar de la Feria del Libro, del 2 al 9, en el Muma y en el Muma y varios más. La verdad es que una hermosa Feria del Libro vamos a tener. El 2 se inicia, y a mí me gusta mucho decir esto, con un taller literario la Feria del Libro. Con un taller de escritura a cargo del último premio Marielena Walsh, Fondo Nacional de la SAC. Además de ser un premio literario, ¿quién viene? Claro. Viene Tomás Douni, un joven, nació en 1984, pero talentosísimo escritor que vamos a oír y a leer por mucho tiempo. Y lo cierra, o la abre, a las 20 horas, Guillermo Martínez, que es otro gran escritor y además catedrático, autor de algunos crímenes indescriptibles. La Feria va a estar como todos los años. Comenzará alrededor de las 9 de la mañana. Para niños, adolescentes, van a estar en esos horarios las cuenteras de la esquina, pero las cuenteras van a estar en muchos horarios. Las cuenteras están mañana y tarde, si no me equivoco. Y después, como se dice en televisión, alrededor de las 17 horas comienza el print time. O sea, los programas que pasó el rating. Mira, Caño, lo hermoso de esta feria es que hay muchos, más de 10, 12 escritores locales que presentan sus obras. También hay espectáculos locales. Yo formo parte de dos. Uno con la piara, el viernes 6, en el mundo libro, que es la carpa, en el patio del museo, a las 18.30. Y el martes hacemos como si fuera una zapada poética con Darío Lovato, Luciano Toledo y Manuela Suárez. Tres, cuatro generaciones de poetas. Bueno, y bastante distantes. Y muy diferentes. O no lo digas. Muy diferentes. Lo digo yo y me hago cargo. Muy diferentes. Los lugares. Vaya el primer día, ya está el diario. Sí, claro. Lo guarda y ya tiene los horarios, redondé lo que le gusta, para ir ganando los tiempos. Y hay escritores de España como Macarena Trigo. Agustina Basterrica, Luciana Peker. Agustina Basterrica, autora de Jadáver Exquisito, está en Hamburgo en este momento. Federico Andajassi, Hugo Machiavelli, que es un periodista que está con Luis Majul y que escribió muchos libros interesantes y además nació en Rawson. Y él tenía muchas ganas de venir a Junín por esa realidad. Bueno, Juy nació en Visega. Y bueno, la feria es en honor a Manuel Puig. Y viene Carlos Castro, que es el... Hay más que literatura este año en la feria, que es el cineasta que hizo la película sobre Puig, volviendo a Coronel Vallejos. Y va a haber dos funciones. Una escolar, el día miércoles, y otra el miércoles a las 20 para el público adulto. Música. Música. Nico Agesta. Viene Nico. Viene Nico Agesta. El primer día de la feria. Y bueno, están los crustáceos. Crustáceos para los más chicos. Para los más chicos. Si usted no es chico, vaya igual. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos. La gente de Juancito Pino. Sí, y Santi Lazarte, que está con nosotros en la feria, en la piara, y también hace música. La verdad, una feria hermosa. Ojalá que la gente acompañe. Nosotros desde SADE colaboramos siempre con nuestro stand y promocionándola todo lo que podemos, porque es muy importante que en estas épocas donde parece que todo lo que un gobierno anterior hizo se deja de lado, la feria del libro hace 15 años que se hace. Y viene Silvia Perraguel. Y viene Silvia. Que fue una de las promotoras de la feria. Sí, una de las promotoras de esta feria. ¿Qué más podemos pedir? Yo te pregunto algo. Molina. Luciano Molina. Luciano, recordame el nombre del libro que lo vi. No abras la última puerta. Lo vi, pero es muy joven. Es muy joven, es un profesor de literatura y escribió un libro divino que ya se está mostrando en escuelas y leyendo. En escuelas. En escuelas. Y que trata sobre puertas juninenses, además. Son historias sobre diferentes puertas de juninenses. ¿Ficción? Ficción. Con un dejo biográfico, ¿no? Y lo último que te quiero contar es que el domingo se entregan los premios SADE. SADE, este año el certamen se llama Norberto Panone. Que vamos a terminar transformándolo en internacional porque hemos recibido más de 300 obras. Muchas de las cuales fueron de La Coruña, de Granada, México, Perú, Nicaragua. Y algunas tan buenas que fue inevitable premiarlas. Premiarlas, más allá de la no nacionalidad argentina. Porque hubo, la verdad, una difícil selección. Y además los premios del concurso Rodi Moirón. Que bueno. En primer año se presentaron tres, nada más. Sí, y bueno, uno de los, el segundo fue Luciano Molina. Mirá vos. Fue semifenalista del primer año de Rodi Moirón. Un gran autor, Luciano Molina. Para cerrar, no es en el Muma solamente. No. A ver si me olvido. ¿Tono local? Tono local. En el salón. Mirrería. Mirrería. En Ronnie Gould. En Ronnie Gould. Que ahí está, bueno, ahí está el cargo Gastón Garbalino. Mañana lo tenemos, Gastón Garbalino. Y qué bien, no vino hoy. Porque está hablando de Poe. En este momento. En este momento, sí. Como dicen a veces medio despectivamente, no, la que es cultura en Junín. Bueno, el que no se conoce de cultura en Junín es porque él es el que nos sirve. Sí, la verdad que hay una hermosa movida cultural y de muchas personas diferentes. Lo que la hace interesante, ¿no? No hay una sola mirada. Sí, además se sigue manteniendo. Tenemos inclusivos, exclusivos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. O de acá me voy a 847. Ah, bueno. Al club de lectura. Eso es un mundo aparte. Ya hablamos con la gente que normalmente va, con Andrés Russo. Con Pipi. Con Pipi, en las primeras épocas. Y realmente un lugar agradabilísimo. Si no lo conoce, vaya porque algún día, pasarán años, será incluido en las visitas turísticas a Junín. Realmente. ¿Por qué no? Es muy lindo. Pero por ahora, la Feria del Libro, 2 al 9, desde las 9 de la mañana hasta que, digan... De 2 al 8. De 2 al 8. Llegó la hora de cerrar.